Bienvenidos a mi clase, soy Paula Berríos, profesora del Instituto Nacional de Deportes, mi TED Metropolitano, Programa Adulto Mayor en Movimiento. En la clase de hoy, esperemos a ver el contenido, con el objetivo de mejorar la calidad cardiovascular de todo nuestro cuerpo, a través de que es el PAI. Y además, vamos a trabajar fuerza del superior con las bandas elásticas, ¿vale? Comenzamos nuestro calentamiento en el lugar. Eso. Toma aire. Otra. Toma aire. Otra. Y vamos. Caloreando. Uno y uno. Muy bien, recuerda, estamos partiendo recién así que suavecito, vamos haciendo activación de nuestro cuerpo. ¿Vale? Al lado. Súper. Voy por arriba. Muy bien. Vamos. Abajo. Abre. Y. Recuerda, tenés. Recuerda, tenés. Tudé el hombro solamente. Gracias. Atrás. Ahora. Abajo. Abajo. Y vamos. Taloreando. ¿Vale? Vamos. Abajo. Vamos. Abajo. Abajo. Baja y sube el brazo. Súper. Taloneo atrás. Cruzado. Bien. Voy ahora. Arriba y al lado. Bateo atrás. Súper. Vamos arriba. A ver hasta dónde puede llegar. Al lado. Suavecito, pero amplio el movimiento. Me quedo. Suelta. A un lado. Al otro lado. Con brazos. Muy bien. Suelta. Por arriba. Bajamos y subimos. Y aprovechamos de contraer glúteos. Sueltamos la cadera. Y tomamos aire. Bote. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos los que han llegado hasta ahora. ¿Quién llegó por ahí? Ángela. Ángela. Mucho gusto. Más conocida como la Angie. Saludos. ¿Quién más llegó por ahí? La Tere desde el sur. Acuérdate. Agüita. Antes, durante y después. Nunca lo olvide. ¿Sí? Y una toallita para el sudor. ¿Vamos? Entonces, suavecito. En el lugar. Nos ponemos en onda bachata. ¿Sí? Vamos cuatro al lado. Un, dos, tres, cuatro. ¡Uh! Eso. Vamos. Dale. ¡Uh! Vamos, te quiero ver adelante. ¡Vamos! Sacude. ¡Uh! Dale. ¡Uh! ¡Uh! Ven. Atrás. ¡Uh! Vamos, arrastradito. Voy al lado. Voy y vuelvo. De frente. Vamos a un lado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! Adelante. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Me quedo ahí nomás! Lado. Un, dos, tres, cuatro. ¡Eso! Prepárate para las diagonales. ¡Muy bien! Vamos ahora derecha. Adelante. Atrás. Al izquierda. ¡Vamos! Derecha. Muy bien. Izquierda. ¡Venga! ¡Uh! ¡Eso! ¡Va! ¡Va! ¡Uh! ¡Va! Voy al lado. ¡Va! 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 Adelante. ¿Ven? ¡Muy bien! ¡Va! ¡Va! Chambachana. Un, dos, tres, cuatro. ¡Eso es! Al otro lado. Bajo y subo. Al lado. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡De frente! ¡De lado! ¡Va! Al lado. ¡Eso es! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Me quedo! Y suelta. Un lado y al otro. ¡Eso! ¡Suelta! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recuerda! ¡Hidránate! ¡Hace mucho calor! ¡Súper! ¡A ver! ¡Te quedo ajustado ahora! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Como ven, mira, bajo y subo. ¡Eso es! ¡Majo! ¡Majo! ¡Y la vuelta! ¡El otro pie! ¡Pisa y vuelve! ¡Majo! ¡Y al otro lado! ¡Dos y dos! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y aplaudo y voy atrás! ¡Vamos al lado! ¡Eso! ¡Aplaudo y atrás! ¡Aplaudo y atrás! ¡Quédate! ¡Suelta los hombros! ¡Suelta los brazos! ¡Vamos! ¡Derecho! ¡Y arriba y abajo! ¡Muy bien! ¡Vuelta derecha! ¡Cambiamos de izquierda! ¡Abajo y subo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vuelta izquierda! ¡Y dale dos! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Ocho! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Al otro lado! ¡Me quedo ahí suavecito! ¡Pónele pechito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Arriba y abajo! ¡Pechito! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Arriba y abajo! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¡Muy bien! ¡Arriba y abajo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¡Sube y baja! ¡Y vamos los chobos! ¡Vamos! ¡Pongan el talento! ¡Eso! ¡Uh! ¡Y! ¡Vamos a ver quién llega más lejos y más abajo! ¡Vale! ¡Sube y bajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abro! ¡Uh! 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 ¡Sube y baja! ¡Y me quedo! ¡Sacuda y pisa! ¡Como dice! ¡Vamos! ¡Que te quiero sola conmigo! ¡Vamos! ¡Que te quiero sola conmigo! ¡Que te quiero sola conmigo! ¡Uh! ¡Que te quiero sola conmigo! ¡Give me one more time! ¡Y es lo que te digo! ¡Que te quiero sola conmigo! ¡Viva! ¡Y vamos al ocho! ¡Pongan el talento! ¡Uh! ¡Eso! ¡Dale! ¡Y ahora con cuidado! ¡Trenda dilla! ¡Bajo hasta donde puedo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Otra vez! ¡Baja! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sube y baja! ¡Me quedo! ¡Sacude! ¡Que te quiero sola conmigo! ¡I love you so! ¡Por eso te canto esta canción! ¡Que te quiero sola conmigo! ¡Y último ocho! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ahí nomás! ¡Vamos! ¡Aprovecha de tomar agüita! ¡Descansamos un segundo! ¡Porque igual está muy caluroso! ¿Vale? ¡Y aprovechamos de mirar quién llegó por ahí! ¡Saludos a todos los del espejo, obvio! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Salieron a fase 3! ¡Así que a cuidarse chiquillas! ¡Sendí cariños! ¡Está muy bajo! ¡La subo ahora! ¡Vale! ¡Le ponemos volumen entonces! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el lugar! ¡Me quedo! ¡Acuérdate! ¡Cuatro tiempos derecha! ¡Marca adelante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quiero atodar! ¡Vamos! Empujo al lado Al otro lado Uno, dos, tres y cuatro Arras Dos, tres, el otro Muy bien Sube al lado de los brazos Bien Baja abajo Diagonales A mi abuela Venga Enrolla Muy bien Atrás Venga Atrás Vamos Es un montón de ruedas Vamos Ahí está Por eso me debería regalarle cada día una sonrisa rube Ahí está Y quedo Adelante Y el otro Empuja al lado Y el otro Voy atrás Vamos El otro Sube Y al lado Eso Al mismo Vamos Muy bien Fuera Muy bien A estas caderas Vamos Vamos Muy bien Atrás Venga Atrás Bajo Bajo Y sumo Vamos Muy bien Eso es Dale Vale Al otro lado Vamos Muy bien Muy bien ¿Cómo está ahí? ¿Bien o no? Vamos Bien Bienvenida Ceci Mira vamos Está muy despacio Vamos de nuevo Eso es Cuatro Cuatro Dos Tres Cuatro Al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Me quedo Muy baja Los hombros Eso Eso Muy bien A la tierra Del olvido Piso Coterecha Arriba y abajo Empezamos De nuevo Al otro lado Me quedo Bajo Y subo Mantengo Bajito La cadera A la tierra Del olvido Izquierda Vamos Muy bien Y adelante Y atrás Yo te quiero Vamos Atrás Vamos Atrás Dale Atrás Vamos Arriba y abajo Con derecha Mira Eso Y partimos Al lado Voy y vuelvo Al otro lado Me quedo Voy y vuelvo Eso Dale Vamos Voy y vengo Vamos Vamos Voy atrás Dale Vamos Atrás Yo me muero Vamos Yo te quiero Yo me muero Eso Me cambio Me cambio de pierna Ahora voy Izquierda Dale Me quedo Mira Al lado Suavecito Y dale Muy bien Atrás Voy otra vez Atrás Baja Y sube Baja Taki Al otro Baja Subo Tira la vuelta Ahí Al otro lado Adelante Y voy atrás Yo te quiero Porque sin ti mi vida Yo me muero Eso Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Al otro lado Al otro lado Ahí No más Muy bien Tome agüita Tome un poquito Vamos a ver Qué pasó Aquí Se me apagó La luz Yo no sé Si se notó O no se notó Pero se me apagó Un momento Vamos a ver Qué pasa Nada Oh oh Creo que mi aro de luz Ha muerto Ya Sigamos así Nada Dale Ustedes me dicen Cómo se ve Se oscureció mucho Seguimos Vamos En el lugar Se hace Venga Como dice Venga Dale Dale Venga Muy bien Vengo Bajo Y subo Dale Y vuelve Bajo Bajo Y subo Por el lado Uh 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 Ponle a la perempio Vamos Eso es Al otro lado Vamos Vuelve Que siempre Mi mujer Te amo Por lo cual Precioso Ya Yo daría Que fuera Por mi Tierra Para Tu cintura Que locura Que te Ale Ahí Ahí Venga 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 Vamos Vamos Y subo Y ven por acá Bien, dice Bien 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 Ahora sí Voy al lado Ya sabes, cara de enamorada Ya sabes, cara de enamorada Bajo 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 Muy bien Eso, acuérdate de hidratarte, ¿sí? ¿Qué dice la Ceci? ¿Se ve bien? ¿La Lore también? Ya, yo no veo muy bien porque se me acaba la luz, pero bueno Lo importante es que ustedes vean bien, ¿sí? Ya aprovecha de hidratarte Secarte un poquitito Si tienen por ahí Banda elástica A buscarla porque ahora continuamos, ¿vale? Yes Vamos a ver aquí Bacán, dale Ya, seguimos entonces Recuerda que acá Trabajamos Cada tiempo, cada ejercicio Hacemos 30 segundos Descansamos más o menos 10 segundos Y cambiamos Y luego hacemos la serie de dos De cuatro tiempos en un minuto ¿Vale? ¿Listas y listos para comenzar? O le ponemos la música entonces ¿Vale? Ahí vamos Ya Vamos a irnos entonces Primer ejercicio Vamos a tomar la banda A la anchura A la anchura de los hombros ¿Sí? Y de ahí Recuerda Mientras más cerca Es más fuerte Mientras más lejos Es más suave Se vaya regulando eso ¿Vale? Entonces Estamos ready Vamos a abrir Y cerrar ¿Vale? Vamos a mantenernos en el lugar Solamente vamos a trabajar brazos Preocúpese de tener la guatita apretada ¿Sí? Respirando Obviamente No se va a pelear Continuando Respiración ¿Vale? 3 2 1 Ahora 30 segundos Desde ahora ya Voy y vengo Brazos extendidos Completos ¿Sí? Muy bien Eso es Recuerda Nunca enrollarte La banda en la mano Porque Escucha la presión Que se hace Se puede cañar ¿Sí? Sobre la fila más Empuñada Los que están Sin bandas En elástico Sin nada Pueden hacer el trabajo Con las manos Empuñadas ¿Sí? Controlando el movimiento De ida y de vuelta ¿Vale? Y me quedo ahí Muy bien Toma aire Bueno ¿Ya? Ahora vamos a pasar la banda Por atrás ¿Sí? Ya la tenemos ahí a la altura de la cadera Las palmas Las palmas Están hacia afuera Tomo Y voy a hacer el mismo movimiento De la apertura ¿Sí? Pero trabaja Otra musculatura Ahora Lo van a sentir ¿Sí? Estamos listas ¿Listos? Obviamente Abre hasta donde pueda Y realmente Podemos pegar a los hombros Si no va hasta donde se pueda ¿Vale? 3 2 1 Ahora Abro Y cierro El movimiento es controlado ¿Vale? Cuéntenme si sienten algo por ahí o no Por ahí como con los vectorales Por ahí como con los bíceps ¿Sí? Con la espalda un poquitito ¿O no? Vale Eso es Muy bien Abro y cierro Se van a acordar de mí después Y con los musciélagos ¿Se acuerdan? Es para eliminarlos Vale 3 2 Y 1 Descansa Toma aire Una Entonces la serie de un minuto Trabajamos 4 tiempos adelante Y luego cambiamos la banda Abro adelante Abro Abro 3 4 Por atrás 1 2 3 4 Adelante Abro 2 3 4 4 Atrás Abro 1 2 3 4 Abro adelante 1 2 3 4 Voy al otro lado Abro 1 2 3 4 Y la última Y la última completa Abro 1 2 3 4 Y voy atrás Y elevo 1 2 3 Y descanso Muy bien Todo eso es un poquito Si necesita Vamos Toma un poquito de agua Y continuamos Me cuentan como estuvo Si no estuvo muy pesado Imagino que tiene que haber sentido todo Bíceps Bíceps Si Un poquito de espalda Vamos entonces Miren ahora Vamos a pisar Pisamos la banda Bien Todo el pie Ahí Si Idealmente Vamos a tomar Con la mano derecha La palma Va hacia afuera Si Y vamos a tirar Atrás Si Como que vamos a sacar Una maleza Vale Está bonito Obviamente La ida Y la vuelta Con la misma intensidad Lo voy Y dejo que el brazo Vuelva solo ¿Sí? Vamos 3 2 1 Ahora Abro izquierdo Eso es Dale Va Eso Atrás Muy bien Vamos Dale Vamos 3 2 1 Y me quedo Ahí Muy bien Toma Ahí Bota Me cambio El pie De apoyo Y la mano ¿Sí? Tengo toda la plaza Del pie Sobre la banda La cómoda Recuerda Con la palma Hacia afuera Altura de las caderas Más o menos Y Elevo atrás Y me devuelvo ¿Sí? Estamos listas Estamos listos 3 2 1 Ahora Voy y vuelvo Dale Eso es Vamos Muy bien Dale Eso es Dale Vamos Dale Súper Muy bien Queda poco 3 2 1 Y alto Ahí Muy bien Unos Aire Bota Súper Vamos ahora Hay que alternando Una vez Con cada mano Una vez Con cada pie ¿Sí? Comenzamos Desacumuda No más Y Tiramos 4 Recuerda Si quieres más fuerza No tomas de más abajo ¿Vale? 3 2 1 Ahora 1 2 2 3 4 Y me cambio Voy al otro lado 1 2 3 4 Me cambio Vamos 1 1 2 3 4 Cambia Todo el pie Para que no se te suelte la banda 2 3 4 La otra Y seguimos 1 2 3 4 Me cambio Cambia de mano Cambia de pie 1 2 3 4 Y última Por este lado Completa 1 1 3 4 Y el otro brazo Y terminamos esta serie 1 2 3 Y 4 Descansa 1 más Y bien Otra Ya Descansamos unos segundos Para poder hidratarnos Y continuamos ¿Vale? ¿Cómo va? Me van contando ¿Sí? ¿Qué llegaste, Anita? Hola ¿Cómo está ahí? Anita Del espejo Ya ¿Qué hacemos ahora entonces? Seguimos Vamos a trabajar Ahora acá Mira Le paso por debajo De las ancillas Tomamos Pulgares hacia adelante Hacia arriba Encuñamos la mano ¿Sí? Y vamos a ir Mira Voy y vengo ¿Sí? ¿Estamos ready? 3 2 1 Ahora Vaya Y vuelvo Recuerda Tomen apretadito Hoy vengo 30 segundos Cada una a su ritmo Lo importante es que la misma intensidad con que extiendo Vuelvo Controlo el movimiento ¿Sí? Dale Vamos Súper Vamos Eso es Dale Muy bien 3 2 1 Y me quedo Súper Vamos a ir ahora Desde esa misma posición en que estamos Vamos a descansar un poquitito los brazos Mantenemos la boca de aquí Y voy a bajar a sentadilla ¿Vale? Subo Recuerda Hasta donde puedas la flexión Y mantengo la espalda derecha ¿Vale? 3 2 1 Ahora Voy y vuelvo Suavecito ¿Sí? Vamos No se apure Sienta como trabaja Como su latura de las piernas De los glúteos Como se establece el abdomen al subir Dale Muy bien Súper Eso es 3 2 1 Y me quedo Muy bien Con aire Cono Y entonces ¿Cómo lo hacemos? Desde aquí voy a ir 4 Adelante Y le sumamos las 4 sentadillas ¿Vale? Vamos ready 3 2 1 Ahora Voy adelante 1 2 3 4 4 Y me siento 1 2 3 4 Adelante 2 3 4 Y vamos 1 2 2 3 4 Adelante 1 2 3 4 Abajo 1 2 3 4 Y adelante 1 2 3 Y abajo 1 2 3 Y terminamos Con ese Muy bien Come agua Sé que sé Y continuamos Acuérdense de contarme Desde donde está mirando ¿Sí? De que taller De que comuna ¿Vale? Hola Fabi ¿Cómo estás? ¿Está todo tiempo? Te tengo que mirarme ahora Te veo siempre ¿Vale? ¿Está? Entonces Seguimos Vamos a trabajar ahora Pisamos Al medio De la banda Medio a medio La tomada Va a ser con la palma Hacia afuera ¿Sí? Y vamos a subir Un saco ¿Vale? Subo los codos A la altura de los hombros ¿Sí? Y vuelvo Si necesita Un poquito de ayuda Puede flectar la rodilla Y se ayuda Con la pierna Idealmente Necesito que lo haga Con los brazos ¿Sí? ¿Estamos listos? Y vamos Ahora Sube Aviva Muy bien Dale Eso es Eso Vamos Dale Super Tres Dos Uno Y me quedo Muy bien Toma aire Otra Aquí nos piso La vertica Por ahí Ah Muy bien San Ramón Bien Vida sana Y con la vertica Fernando Muy bien Siguiente ejercicio Pisamos al medio Pero fíjate Pero fíjate ahora La tomada Va a ser Bien a la orillita ¿Sí? Palma hacia adelante Cuerpo 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 Y voy a levantar ¿Vale? ¿Lo tiene? Entonces le damos Uno Ahora Vamos Mantenga ahí la postura Abdomen firme Brazos ahí Hasta donde pueda llegar Generalmente Hasta los hombros ¿Vale? Muy bien Firme la guatita Va a sentir Como trabaja También Dale Super Vamos Eso es Vamos Super Y no queda nada Tres Dos Uno Descansa Ahí Toma aire Y bota Entonces La serie va a ser Alternamos un pie Y el otro Y alternamos La tomada Y el movimiento ¿Sí? Los primeros cuatro Entonces son Hacia Hacia atrás La palma Afirmo Y llevo las manos Al pecho ¿Sí? Recogiendo Codos al cielo ¿Vale? ¿Estamos listos? Tres Dos Uno Ahora Subo Uno Dos Tres Cuatro Me cambio la pierna Cambio la tomada Y abre Uno Dos Tres Cuatro Cambia la pierna Cambia la tomada Subo Podos arriba Uno Dos Tres Cuatro Cambia la pierna Cambia la tomada Abre Uno Dos Tres Cuatro Me cambio Y subo Podos Uno Dos Tres Tres Cuatro Cambia la tomada Abre manos Uno Dos Tres Cuatro Cambia Cambio la tomada Vamos Uno Dos Tres Cuatro Abro Cambio la tomada Uno Dos Tres Cuatro Última completa Subo el codo Uno Dos Tres Cuatro Y abro Abre Uno Dos Tres Y cuatro Descanso Tome aire Hidrándese Sé que se sienta un poquitito mojado Mojado Porque yo sí Ya ¿Y cómo vamos? ¿Quién llegó por ahí? Ah, no ha llegado Está mirando nomás la yoga Vamos yoga Decídase Ya Entonces tenemos la última serie De ejercicio La vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a pasar Por más o menos detrás de las rodillas ¿Sí? Y vamos a llevar A esa posición Bajamos un poco Nos sentamos Y vamos a llevar brazos entendidos ¿Vale? ¿Estamos ready? Tres Dos Uno Ahora Sube Tienes treinta segundos Recuerda Si quieres más fuerza Lo tomas de más abajo Menos fuerza Lo tomas de arriba ¿Vale? Vamos Vale Súper Muy bien Voy y vuelvo Con la misma intensidad Acuérdate Eso es Muy bien Tres Dos Uno Me quedo Muy bien Tome ahí Súper Súper Ya Y el siguiente va a ser Lo pisamos Los brazos están extendidos La comoda es con las palmas hacia adentro Y voy a levantar Fletando los codos Llevo las muñecas Las manos hacia el combro ¿Sí? Trabajo de bíceps Para un lado De tríceps Para el otro ¿Vale? Tres Dos Uno Ahora Sube Baja Sube Y baja Eso es Movimiento controlado De subida Y de bajada ¿Sí? Dale Vamos Sube Y vamos Queda poco Y la última serie completa Vamos Tres Dos Uno Descansa Toma aire Bota Y juntamos los dos ejercicios Entonces para completar la serie ¿Vale? Debajo de las rodillas Nos sentamos un poquito Y hacemos cuatro ¿Vale? Estamos listas ¿Listos? Tres Dos Uno Ahora Subo Uno Dos Tres Cuatro Y pisamos Adelante Y levantamos Uno Dos Tres Cuatro Vamos atrás de las rodillas Me siento y tiro Brazos extendidos Dos Tres 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 Cuatro Pisa adelante Y Sube Dos Tres Cuatro Voy debajo de las rodillas Brazos extendidos Adelante Y sube Dos Tres Cuatro Pisa Pisa Y bíceps Arriba Uno Dos Tres Cuatro Y última serie Con fleta por debajo de las rodillas Uno Dos Tres Cuatro Y última de bíceps Pisamos Y tiramos Fleta todo Uno Dos Tres Y terminamos Muy bien Tome aire Bote Muy bien Vamos a tomar agüita Deje la banda por un lado Se seca un poquito Y nos vamos al estiramiento ¿Vale? Me van contando después Cómo estuvieron Cómo terminaron ¿Qué? Ya Nos vamos entonces Al estiramiento ¿Qué pasó? Vamos No sé qué le pasa No quiere leer Aprovechen de tomar agüita De descansar por mientras Esto de estar transmitiendo en vivo Nos pasa la cuenta Ya Muy bien Esa Vamos Ya Ahí sí Entonces Retomamos Soltamos Tomamos aire J Entreglazamos los dedos Giramos Y empujamos adelante ¿Sí? Elevo Muy bien Me inclino Me inclino A un lado Me inclino Me volvo Y vuelvo Tomo aire Bota Vamos a Vamos a cruzar el brazo Por delante Tomamos desde el fondo Lo bloqueamos Y lo tiramos Atrás Me giró A cambio el otro Y gira atrás Toma aire Toma aire Otra Mira Vamos a tomar atrás Entrelazado Estira Estira los brazos Saque pecho Miro hacia arriba Y vuelta Toma aire Toma aire Muy bien ¿Qué es lo que parece la música? Que dice la verdad Ah, perfecto Ya está bien Toma aire Y mira Voy ahora Giro a un lado Levanto la mano Miro hacia atrás Y me tomo Por el otro lado El talón Si no alcanzo el talón Me tomo el tobillo Y subo Toma aire Boto Me giro al otro lado Arriba Toma aire Toma aire Bota Bota Muy bien Voy ahora Así mismo Voy a bajar A un lado Y mira Para arriba Gira la cabeza Mirando hacia arriba Y subo Toma aire Bota Bota Y gira Hacia arriba Bota Eso es Y vuelvo Tomo aire Bota Bota Mantengo Estirada Estirada La pierna Trato De bajar La espalda Y de ahí mismo Me siento Hasta donde puedo Paso las manos Por detrás De las piernas De los talones Viro hacia adelante Viro hacia adelante Y me pongo De ahí Tomo aire Bota Bota Y ahora Y ahora Vamos a pisar adelante ¿Sí? Estirado Loble más Puedo atrás El pie Y me quedo Firmando Aquí adelante ¿Sí? Eso es Súper Vuelve Toma aire Bota Vamos otra vez Piso Flexo Estiro lo que más puedo La de atrás Me quedo ahí Muy bien Y vuelvo Súper Toma Bien Bota Me siento A los humos Me quedo ahí ¿Sí? Vamos a meter el hombro Y miramos Hacia atrás Al otro lado Mira hacia atrás Y arriba Toma aire Bota Ayúdate De algo De una muralla De un piso De una silla Vamos a hacer equilibrio Y tiramos Cuadris Atrás ¿Sí? Muy bien Suelta Toma aire Bota Al otro lado Ojo Si no alcanzas Tómate el buzo Tómate la calza Pídele a alguien Que te lleve Las piernas Hacia atrás Suelta Toma aire Bota Súper Vamos ahora Mira Vamos hacia atrás Me tiro hacia atrás Lo que más puedo Súper Rico Vamos Ahora Me tiro hacia abajo Me quedo abajo Me escucha a un lado Me escucha a un lado Al otro lado Miramos hacia atrás Por de sobre el hombro Miro hacia atrás Y hacia abajo Ahora Hacia atrás Y hacia abajo Lo que más Giramos Grande Suave Al otro lado Y Soltamos El cuerpo Eso es Buen trabajo El de hoy Sacúdete No hay Bien